Nosotros llegamos como en eso de las 9 de la noche al Badén, al río Mau, en donde en cuestiones de un minuto se trajeron la mochila con ropa de la playa, mi cartera, todos los documentos y dos celulares, un Motorola y un Blackberry negro. ¿Dónde ocurrió eso? Eso fue en el Badén, en el río Mau. ¿De dónde venían ustedes ya? Nosotros estamos acabando de llegar de la playa a esa hora y como siempre nosotros de rutina todos los domingos vamos a quitarle el agua salada allí aquí y entonces ahí en fracciones de un minuto se trajeron la mochila con todos los datos míos, la cartera, dinero y dos celulares. ¿Usted no se pecataron si había gente, personas alrededor? No, no había nadie, nadie. El que fue, fue agachado por la parte de atrás del carro y abrió y se fue una vez porque delante del carro, en la parte de delante, estaba la cartera de la hermana mía con otro celular más caro y dinero y todo y no se llevaron nada, nada más fue lo de atrás que se llevaron la mochila y el celular. ¿Con toda tu pertenencia? Todo, sí. ¿Ustedes piensan que nos estábamos culiando o nos estábamos ubicando? No, no, él fue alguien agachado por ahí porque nosotros llegamos ahí, no había nadie, nadie, todo, todo estábado tranquilo y eso fue cuestión de un minuto enseguida. Ok. Cualquier información de los datos por lo menos, que me comunique conmigo, Ramón Reyes, todo el mundo me conoce. Todo en seguida. Ok, bye.